bienvenidos mis amigos suscriptores a un vídeo más de su canal juventud en acción y ahora pues como siempre yo cocinando o no tengo nada que hacer cocinar miren ve solo vean ahí vean lo mapa espérenme que esta es la nieve de aquí el salvador de ahí tengo unos ricos y deliciosos frijoles que los lleve al molino por cierto venga la cocina este voy a apagar estos ricos frijoles tanto yo no puedo decir que voy a hacer así que tienen que estar ahí pendiente de el vídeo vamos a hacer estos frijoles y te vayan pendientes solo adelantarles que con lo que voy a hacer no sé si voy a lograr hacerlo un solo vídeo pero si es así porque no alcanzan un solo vídeo pues espero que que por este vean el vean el segundo para terminar de ver lo que voy a hacer porque es algo bastante largo y vamos a echar aceite suficiente para que estén bien fritos al gusto de cada quien al gusto del cliente y vamos a echar los frijoles para calentar un poquito entonces voy a contar que lleva aquí los frijoles obviamente no lo puse a escuchar para con sal ajo y cebolla y luego para llegar al molino le eche de chile verde más ajo más cebolla y un poquito de consomé pero no sé cómo está de sabor todavía cuando estén viendo lo voy a ir probando a ellas y quiero que queden bien duritos me salieron bastante yo seguro un poquito y va a ser lo que voy a hacer pero si sale bastante mejor voy a compartir ahí con los hijos de la juventud vamos a empezar para que se le integre bien el aceite porque me eche bastante que me queden bien fritos para que les quede un sabor bien rico a ver si ahí adivinan que voy a hacer así con el primer la primera impresión y mira aquí me salvo al almuerzo sopeta frijoles con arroz no como mi hijo no quiso comer lo dejamos aquí reservaditos vamos a dejar así un ratito para luego seguirlos mireando vamos a seguir con esto como tengo también para picar vamos a picar un platito un platito vamos a hacer unos pedacitos de quesillo vamos a hacerlo ahí los pedacitos no va a costar porque ya se me estaba fuera de la red ya hace bastante tiempo como menos un cantor así ahí ustedes le echan la cantidad que ustedes quieran echarle a la porción que ustedes quieran echarle yo lo voy a dar con bastante para que a la hora de comerlo igual quiero aprovechar para saludar a todas esas personas que siempre están al pendiente ahí y gracias por siempre trabajando su lindo comentario y decirles también que recuerden siempre ver todos los anuncios porque eso nos ayuda de mucho igual el like que ustedes dejan ahí siempre nos ayuda bastante para que youtube siga recomendando nuestro vídeo a otros usuarios entonces ahí esperamos siempre siempre su apoyo espérenme porque los mejores no me voy a nada y y y ¡Vamos! Así están buenos Pues como les iba diciendo Recuerden dejar su Like para que nos sigan recomendando Y seguir creciendo como la familia De juventud en acción Porque Ahí vamos pasito a pasito Ya llevamos ya más de 3 mil suscriptores y Primero vamos a llegar a muchísimos más Con la ayuda de Dios y ustedes, claro Ahí cuanto llevamos señora Camarógrafa 5 6 Mi camarógrafa no la quiero convencer Ni que se haga conmigo en los videos Y tampoco que hable, pero algún día Dijo el sope Un día le voy a convencer que hable Que sea Bueno, decirles que vamos a hacer una pequeñita pausa Este Luego voy a seguir demostrando que es lo que voy a hacer Para que ella más o menos vea Si, claramente no voy a terminar de hacer Todo en este video Pero vamos a hacer un segundo video Donde ya vamos a estar también degustando Lo que voy a preparar Pero por el momento Va a ser una sorpresa Así que Pausa Continuamos después de la pequeña pausa Hoy si creo que ya van a saber que voy a hacer Porque aquí tengo a la víctima Esta masa Aquí tengo masa A la cual le vamos a echar Lo que es Chile, cebolla y ajo licuado Y lo vamos a meñear Con las manitas Porque si no es mentira Que se va a A enterar Todo bien Decirle que esta es la primera vez que yo lo voy a hacer De comer Lo he comido un montón de veces Pero voy a hacerlo Es primera vez que lo voy a Lo voy a hacer Así que Ahí si Como siempre digo Si algo no lo hice bien Pues Yo acepto ahí Su comentario Me corrijan O me digan Que estuvo Que estuvo mal O que O que hice mal Este Como yo creo que Digan cuenta Lo que voy a hacer Ya demasiadas pistas Voy a hacer unos tamales pisques Unos tamales pisques Y los voy a hacer De masa cruda Porque el chiste Es que queden un poquito Así va Más o menos Hasta los comiendo Que no queden demasiado Aguaditos Vaya miren Aquí ya quedó Casi casi La textura Que necesito La masa Vamos a echar un poquito De aceite Para que A la hora de Coserlo Cuando me Me va a quedar Toda Buenas tardes Toda dura La educación Ante todo Vamos a Echarle aceite Y lo vamos a echar Consome Al gusto Lo voy a echar Bastantito Porque De masa Se estaba Arreteando Com checkedo Las bestas Que se Puedan Envolver Y pienso que sí, jeje ya no sirve molino el cuerpo es de lista más de gana de maíz vaya vamos a a probar está simple te vengo a la mano porque me sirve a la boca voy a echar más aceite y más consumir porque no quiero que me queden todos insípidos y la verdad que no sé ni como va a quedar porque nunca, como digo, nunca me he hecho primera vez, pero el que no arriesga no gana así que vamos a intentar creo que ya casi, ya casi va a estar sí, creo que así ya queda bueno para poderlos envolver solo lo voy a tomar de amasarlo para que el consomé se integre bien a mi mami y a mi me gusta echarle chipilín pero no había no había entonces en este caso se van a hacer así si algún día lo voy a conseguir chipilín les hago otra vez y ahí sí lo voy a hacer con masa cocina bueno les voy a hacer una pequeña pausa porque van ajá, les voy a hacer una pequeña pausa ya después les voy a mostrar todo lo que tengo aquí y hasta un próximo video les voy a mostrar el resultado de los tamales así que pausa y ya, ya volvemos y ya, ya volvemos